¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Krim Fandango con la inestimable Lauriel. ¡Hola! Soy la dueña de un casino. Lo cual me convierte automáticamente en una mala persona. Ya verás, ya. Yo soy el Fangor y pues eso, vamos a seguir investigando la ciudad de Rubacaba. Vale, objetivos para el Let's Play. Uno, sindicar a todos mis trabajadores. Dos, subirles el sueldo. Tres, cerrar el casino y convertirlo en un restaurante, que es un negocio decente. Cuatro, jubilar. Y cinco, pasarme el resto de mi no vida con los piececitos metidos en el agua. Yo qué sé, recogiendo conchas de la playa. Sí, el concepto de trabajar esta a la muerte y luego más. ¡No! ¡Basta! No, ¿por qué? Mira, un boli. Voy a coger el boli. ¿Pero por qué dar toda la vuelta a la mesa, Manuel? ¡Ah, la suerte! Puedes amargar las tiradas del... Le número guayant, le 31 anual en Park Pass, 31, negro. Me dame, monsieur, faites vos jeus, s'il vous plaît. Señoras y señores, a un juego, por favor. Me dame, monsieur, rien me plie. Les jeus sont faits. Señores y señores, no va más. No va más, por favor. Cuidado de abajo. Le número guayant, l'honne, rouge, imparablement, nueve, rojo. ¡Se me atropeño! ¡Me han puesto a dados! ¿Por qué no ha salido el dos? Venga, venga. Eh, yo soy vraiment desolé, yo no elijo a los ganadores. Todas estas cosas están controladas por el hombre de arriba. ¡Pira al hombre de arriba que el jefe de policía, Bogen, se ha ido muy enfadado! ¡Muy enfadado! Y si, cuando vuelva esta noche, quiero tener mejor suerte. Eh, ¿saludí? Oui, monsieur, bonsoir. No le queda la mejor duda de que se lo diré. Me dame, monsieur, faites vos jeus, s'il vous plaît. Señoras y señores, a un juego, por favor. Oye, te ahorras hablar con el jefe de policía, no sabía que podías hacer eso. Ah. Te ha ido, así que ya no podías hablar con él. Parece que no era necesario y me alegro porque... Pues aquí abajo... Oye, oye, pequeña avestruz desaforada. Oye, pero ¿por qué? Quiero ir a hablar con la avestruz desaforada. Déjame. Oye, avestruz. Buenas noches, Lupe. Hola, la madre. Tengo que contarte lo de mi nuevo sistema de organización para los abrigos. Sí, por favor. ¿Me lo vas a contar? Me lo vas a contar porque me interesa. ¿Qué sistema es? ¿Utiliza post-its? Pues es algo parecido. ¿Tú crees que vendrá esta noche? Manny, todas las noches me preguntas lo mismo. ¿Qué quieres que te diga? Se supone que tienes que decir lo mismo que todas las noches, Pinky. Sí, creo que vendrá esta noche. Yo al final te he vuelto loco de tanto esperar la gran entrada de la señora Mercedes Colomar. Eres un pesado. Vamos a probar. ¿Tú crees que vendrá esta noche? Sí, creo que esta noche es la noche. Gracias. Sabes, es culpa mía que ella esté ahí fuera sola. Si tú lo dices, Manny, solo me lo cuentas cada noche. Pesado. Vale. El poli parecía enfadado cuando se fue. Sí, ¿qué ha pasado? Oye, al final a todos se nos acaba la buena suerte. Manny, ten cuidado ahora es que nos encierren. ¿Cómo va el negocio esta noche? Esta noche esto está muerto, Manny. Supongo que todos se han ido a casa a pasar el día de los muertos. Excepto el casino que está lleno. ¿Por qué será que a todos los que no van a casa les encanta jugar? Supongo que si no tienes nada para volver a casa tampoco tienes nada que perder. Oye, deberíamos poner eso en la puerta. Hombre, pues. ¿Todo bien? ¿Me vas a hablar del sistema? Sí. Bueno, te pregunto esto y luego me hablas del sistema. Vale. ¿Todo bien con las cosas? Todo está en orden. Es maravilloso. Estoy como loca porque la gente pruebe el nuevo sistema. Están estupendo. Vale, cuéntamelo, cuéntamelo. Quiero saber, quiero saber. Cuéntame. Háblame de sistemas de organización. Venga. ¡Yay! Bien, encontré un montón de fichas de plástico ahí detrás que se dejaron los del autoservicio. ¿Y adivina qué? Adivina, adivina. ¡Todos tienen un número! Así que lo que estoy haciendo es dar una a cada uno que dejo en abrigo y... ¡Mani! Ni siquiera me estás escuchando. ¡Sí, estoy escuchando! Yo desde trabajo para organizar tus abrigos y ni siquiera te importan. ¿Pero que te estoy escuchando? ¡Lupe! Olvídalo. No hagas ver que te importa. No, no, que de verdad que estoy escuchando. Ah, no. Ya se lo contaré a otro. Alguien a quien le importe. Por favor, cuéntame cuántos post-its utiliza tu nuevo sistema de registro de abrigo. No seas condescendiente, Cal. Vale, devuelta al trabajo. Muy bien. Buenas noches, Lupe. ¡Lupe! ¡Hola, Mani! Muy bien. Pero me cago. Yo quería saber. No. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hace a la cámara? ¿Qué hace a la cámara? Pequeña Caroline. Ah, le han puesto un traje a Glotis. ¿De dónde han sacado tanta tela? No, pero escúchame. Esto es muchísimo la ropa. Sí, cuando bajas te acercas... Espera. No, no sé. Igual te puedo cambiar la cámara. Sí, cuando bajas te acercas al pasamanos, bajas deslizándote. Suena tontería, espero. No, no. Bueno, interactúa con él a las amanas, ¿no? ¿Se acuerda? La siguiente pantalla. Ahora. ¿No? No sé, creo que hay alguna forma de hacerlo, pero no me puedo comer. Ahora. Había que usar la escalera. Hola, Mani. Hola, Mani. Yo, Mani, hola. Mani, entre el jefe de policía intenté tocarle una canción. Pero él me gritó. Bueno, no te preocupes. Todo está enfadado porque ha perdido. No debería ganar siempre para que sigamos cayéndole bien y no nos haga arredadas. No nos va a hacer una arredada. Hoy es fiesta. Una noche tranquila, ¿verdad, amigo? El día de los difuntos no es bueno para los negocios, jefe. Pero anoche. ¿Te acuerdas de anoche, Mani? Anoche quieres decir anoche. Bueno, ¿qué es lo que estás tocando, pequeño ser amnésico? Ah, es solo la pequeña. Ya sabes, canción de amor. Para una dama especial. Vale, bien, me voy a ir. No, me estoy yendo, me voy. Bueno, solo tengo esta parte. ¡Coche de huesos! Bueno, entiendo que debe ser importante en tu cultura y o en tu... ...profesión. ...que el ritual de cortejo implique huesos y coches. Así que respeto, respeto tus movidas. La canción es esa de al coche. Tócalo otra vez. ¿Tú crees que vendrá esta noche? Bien. ¿Mi dama especial? No, mercedillitas. ¿Sabes lo que te digo, Maggie? Creo que sí. Tengo el presentimiento de que esta noche es la noche. Qué bien entrenado estás. Cuando nos vayamos, la verdad es que voy a echar de menos este sitio. Mani, ¿por qué no nos podemos quedar aquí? ¿Verdad? Tenemos nuestro elegante club, tenemos tres comidas al día... ¿Por qué tenemos que comer? Y Malinx me deja sacar el furgón por su felinodromo una vez a la semana. Además, estamos muy guapos con esta ropa. Glotis, no puedo vivir siempre en este mundo. ¿Cómo? Tengo que encontrar a Merche y ayudarla, pero no sé por mí, hace un año que ella se habría subido a este tren. Muy bien, Mani. Bueno, te dejo que sigas practicando. Teoría no necesitas prácticas, soy perfecto. Bueno, suena bien. Ya lo sé. Bueno, angelito, es mi corazón. ¿Eh? No puedes seguir haciendo. Ah, vale. Vale, quiero esa botella. Marillo de oro. Un licor muy bueno lleno de copos de oro sólido. ¿Qué mierda de gente rica es esta? Mejor que me lleve esto conmigo y que lo guarde, por si acaso. O sea, cuando empezara a salir lo de las patas... No, patas de pollo, no. Lo de los muslos de pollo cubiertos de oro y cosas por el estilo. Estaba en plan... Pero esto era una gilipollía del Grimfan Nango, pero no me digáis que la gente lo está haciendo de verdad. Es un poco, un poquito preocupante. ¿Qué hacéis? Hay que estar muerto a coger esto. Vale. Me denme, Messier, Fete Bougie, el Buple. Señores y señores, hagamos un juego, por favor. A ver, señor, ¿puede usted decirme por qué habla en francés? Señor, ¿por qué habla en francés? ¿Va todo bien por aquí? ¿Qué ha pasado con la racha de suerte de Messier Bougen? ¿Se ha acabado? Pues él también. Feta. Eh, el croupier de tres boletas al mismo tiempo. El señor domina, ¿eh? Pues, eh, sí. Podríamos que no domina, pues sería Messier. ¿Puedes hablar con el señor sentado? No, es decir, yo me he acercado sin querer a la puerta y entonces me ha mandado a... Estaba queriendo acercarme a la señora a hablar. No, solo puedes con el señor sentado. Hola, señor sentado. ¿Te importa si me siento, Carlitos? ¡Claro que no, Manny! Manny, esto... Este club es tuyo, ¿verdad? Vale, ¿y qué estás haciendo aquí, bonito, simpático? ¿No te dije que no volvieras hasta que pudieras pagar tu cuenta del bar? Oh, no, me echaran del felinódromo por imprimir falsos resguardos de apuestas. ¿Pero qué es esta ciudad? Así que ahora tengo que venir aquí, Manny. La cual me encanta, ¡me encanta! ¡Es Rubacaba, la ciudad de los muertos! Vamos a ver, en Rubacaba la economía se basa en apostar. Sí. ¿Por qué no simplemente lo tiráis todo a la mierda y os sentáis en la playa y miráis el mar? ¿Por qué? O sea... Mira... Yo estoy de acuerdo. Mira, vamos a ver. Bastante malo. Es morirse. Como para que encima, al otro lado, haya el capitalismo exactamente igual. Sí, sí, es bastante jodido. A esto, todos repollos. Todos repollos. Repollos felices, repollos sanos. Todos repollos. ¡Ay! ¿Cómo imprimiste resguardos de apuestas falsos? ¿Por qué en este canal siempre acabamos hablando de impresoras? ¿Cómo imprimiste resguardos de apuestas falsos? ¡Por esto! ¿No es una maravilla? La última vez que estuve encarcelado, compartí Zelda con el timador más deshonesto que haya conocido jamás. ¿Encarcelado? Pero era de poca monta y conseguí robarle esto con bastante facilidad. Sí, hay cárcelos y ley. Vale, nunca se sabe cuándo podré utilizarlo. Oye, Manny, devuélvelo. Cuando saldes tu cuenta del bar, ¿eh? Oh, Manny. Pero escúchame. Pero primero le preguntas y luego le robas, ¿no? O sea... En fin, ¿qué más puedes falsificar? Nada. Cualquier cosa. ¿Puedes hacer pasaportes? Manny, ¿sigues pensando que un hombre vivo en tantos aspectos? Ningún alma necesita un pasaporte. Todos somos ciudadanos de la misma nación y nuestro rey monta un caballo pálido. No hay pasaportes. No, ese pequeño holograma es tan puñetero, ya sabes. Tampoco necesitamos comer, tampoco necesitamos dormir, tampoco necesitamos enredarnos en la mierda del capitalismo que tienen los vivos, pero bien que lo hacemos. ¿Carnés de conducir? Claro, solo tienes que darme una foto reciente, 50 pavos, alas muy lento, y dos semanas más o menos. ¿De acuerdo? Cuando se me ocurra algo que necesite, volveré. No soy un pozo de los deseos, Manny. No, eres muy bajito para eso. ¿Por qué no estás en las mesas de ruleta para perder más dinero, para tenerme más dinero? La ruleta es para viudas solitarias y franceses. ¿Por qué no compras algunas máquinas tragaperras, Manny? A todo el mundo, mujeres mayores, bebitos pequeños, a todos les encantan las máquinas tragaperras. Es parte del problema. Y yo tengo un sistema, un sistema infalible, para ganar en ellas. No jugar. Ya me lo pensaré. Me doy cuenta de cuando hablas solo para complacerme. Creo que las tragaperras atraen a un elemento indeseable, siendo ese elemento indeseable la ludopatía. Pero todos somos indeseables, Manny. Sí, pero tu crédito tampoco es bueno. Todos mis amigos son viudas solitarias y franceses. Hombre, pues Manny, si te has hecho amigo de viudas solitarias, bien por ti. Si los franceses ya, tal. Excepto yo, Manny, yo estoy aquí para mantenerte cuerda. Cuéntame tu sistema, Charlie. No te puedo contar mis secretos, tan solo esto. El bandido y tú tenéis que ser uno. Tienes que meterte dentro de la máquina, Manny, y hacer la que quieras pagar. Pensando, a lo mejor no te acerques a mis ruletas. ¿Y dónde has robado ese traje? Ya que estás, cuéntame. Manny, si aprendieras a aprovechar las oportunidades como Chouchilla, Charlie. ¿Qué es mi nombre? Chouchilla. A lo mejor tú también podrías tener un traje como este algún día. Se llama Chouchilla. Chouchilla, Charlie. Bueno, tengo que dirigir un club, Chouchilla. Sí, Manny, por favor, sigue con tu vida de glamour. Tengo una voz para nada de delincuente. Pues si te acabas de decirte a falsificar movidas. Ya. Pues sí, ¿qué más delincuencia quieres que haga? Matar gente, no puede. Es que encima tiene la voz de delincuente. Bueno, pues ahí nos vamos. Cuesta salir de ahí, ¿eh? El laberinto de las mesas. Bueno, ahora ya lo ves. ¿Qué? ¡Señora! ¡Pero que quiero que me hables de...! Si quieres, te cuento yo el sistema. El sistema es darles una ficha y cuando... Y te tienen que devolver el... Sí, son fichas con símbolos iguales. Te da la ficha de la sopa y... Eso pues sí, Esteban. ¿Merche? Manny, ayúdame. Llevo perdida tanto tiempo. ¿Por qué no me buscaste? No me acuerdo de la voz de esta mujer. Lo hice, pero te piraste, ángel mío. ¿Por qué te piraste? Porque dijiste que yo no era buena. He estado totalmente sola en el mundo durante todo un año. No lo he dado por culpa tuya. No tengo muy clara que viene esto. La del pájaro este, ¿no? Nunca lo he entendido. ¿Por qué? ¿Ese pájaro tiene plumas? ¿Si las palomas se dan todas de hueso? Por algún motivo también habla con la voz de Merche y te dice cosas y... Pues no sé, será un pájaro de mal agüero, déjale. Qué adecuado. Que justo en este momento estés mirando. Pero si ha pasado, ¿no? Ya, pero ahí ya iba a pie. Y nosotros en coche. Ese es lambada. Diez sobre diez. Pero, Manny... Lo de que el barco ya empezó a salir sin... Sin subir la pasarela. Pues nada, la mierda. ¿Pero esa era ella? Sí. ¿Y nos ha tirado una botella a la palma? Luego te lo explican. No tiene ningún sentido. O sea, no te molestes en... Manny, pues no te quiere pa' nada. No. Se va a convertir esto en algo nuevo contigo, Manny. Cada día de los difuntos tiras tus huesos a la bebida y yo los pesco. Velasco, no pienso estar por aquí tanto tiempo. En cuanto descubra dónde va ese transatlántico ahí detrás de él... Eh, ese barco va a Puerto Zapata. Maravilloso. No, Puerto Zapato. Perfecto. No hay ningún barco que siga esa ruta, excepto el viejo limbo, pero... Pero nada. Si el limbo es mi única esperanza, entonces ya estoy a bordo. Bien. Buena suerte, hijo. Eso es todo. Escúchame. Puerto Zapato. Creo que es el mejor nombre para un puerto que jamás ha existido. Solo superado por Puerto Patata. Señor, listo para zarpar. ¿En qué? En el limbo. Venga, vámonos. Manny, Manny, Manny. El limbo no es un barco de pasajeros. Es un pequeño barco de carga y quien va a bordo tiene que trabajar. Como todo el mundo. Como todo el rato. Es que no paro de trabajar. Es que me cago en la virgen. Es que no tengo ni un segundo de descanso. Es que mírame, mírame. ¿Tú crees que desde que me he muerto he tenido vacaciones? ¿Eh? ¿Eh? Pues no. He sido oficinista. Luego más oficinista. Luego he estado buscando chicos de los recaos para guerrilleros. Para un matado que se sube en un coche y gigante. Para un montón de movidas. Luego he venido, he sido camarero y luego aparentemente dueño de un casino. En todo ese rato me has oído decir, he sido un señor sentado. No. No. Es que no me sentad. Llevo toda mi muerte sin sentarme. Por el amor de Dios. Basta. 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 ¿Qué sabes hacer? Ventas y dirección de restaurantes. Oye, hay una vacante en la tripulación del limbo. ¿Sí? Sí, en la sala de máquinas. Si tomo unido Glotis sería perfecto para ese trabajo. Vale, pues yo me meto en la boca de Glotis. Pero tendría que traer sus propias herramientas. Vale, si le consigo herramientas a Glotis, ¿podemos por favor ir con vosotros? Él sí que puede. Manny, no te lo tomes a mal, pero no hay sitio para ti a bordo del limbo. Sí, dentro de su boca. Su tripulación ya está completa. De hecho, ya está toda la tripulación a bordo lista para zarpar el amanecer. Excepto ese chico. A ver. Técnicamente, puedo sentarme en la cabeza de Glotis y decís que soy su sombrero. ¿Quién es el que todavía no ha embarcado? El marino en la naranja. Se está retrasando un poco, pero seguro que llegará antes de zarpar. ¿Tiene un exceso de vitamina A? ¿Qué trabajo tenía naranja? Se encargaba de la cocina. Ajá, dirección de restaurantes. Sí, parecido a lo que se ha estado haciendo, con la diferencia de que en el limbo el pescado es más fresco. ¿Y qué pasa si no aparece naranja? ¿Podría ocupar yo su puesto? Manny, pero si ni siquiera eres del sindicato marítimo. Yo lo sé y tú lo sabes, pero sabemos guardar un secreto, ¿verdad? ¡Hazte del sindicato, Manny! Glotis está extento, pero el capitán te pedirá tu carnet y si no tienes uno... ...te echarán los tiburones. Y lo que es peor. A mí me pondrán una multa. Chicos, es un sindicato muy duro y no tonteo con ellos. ¿Pero si me echan a los tiburones, qué van a hacer los tiburones? Roberto. Es que... A ver, ¿qué tipo de herramientas necesita Glotis? Solo es el equipo típico de la abeja de mar. ¿Dónde puedo conseguir un equipo de abeja de mar? ¿Y por qué no se lo preguntas a una abeja de mar? ¿Te das miedo que te pique? Lo de las aves es el mar, tiene sentido. ¿Dónde crees que está Naranja? Realmente en casa. Se le hicieron unas recetas para el viaje. Que... A ver, que yo lo entienda. Si consigo herramientas para Glotis... Entonces podría conseguirle un trabajo en el limbo. ¿Y si el marinero Naranja no aparece? Pero sí que va a aparecer. Y consigo un carnet del sindicato marítimo... Que nunca conseguirás. Entonces podría zarpar en el limbo por la mañana. ¿Qué pasa? Supongo que sí. ¿Qué va a ir en esa botella? ¿Un remolcador? No es la casualidad de que es una red de papel perfecta del SS lumbago. Solo que me está costando un poco que el barco entre por el cuello y ya está... Eso tiene gracia porque el lumbago suele dar más problemas en la parte baja de la espalda que en el cuello. Soy muy listo. Me tengo que ir. Sí, mejor sal de aquí. ¿Pero por qué me ofreces un trabajo? Si luego no quieres que trabaje. Dejadme no trabajar. Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Me voy a sentar aquí. Manny, siéntate. Manny. No le he ofrecido trabajo. Se le ha ofrecido algo. Manny, Manny, Manny. Manny, siéntate y mira la luna, Manny. ¿La luna tiene una calavera? No sé. Mira, vamos a ir hasta el fondo del pier y vas a mirar la luna, Manny. Puedes hacerlo. Muy bien, Manny. Mira la luna. Manny, la luna. Mira la... Mira la luna. Muy bien. Es una luna muy bonita. Ahora esto va a ser el resto del Netflix. Venga. Está muy plácida la noche. Cuando estaba viva pensaba, nunca voy a tener un ratito para fumarme un cigarrillo a la luz de la luna, pero aparentemente no era el caso. Me alegro de estar equivocada y poder pasarme mi otra vida tranquilamente mirando a la luna. Y fumando cigarrillo. Y fumando cigarrillo. Y fumando cigarrillo. Ay. A mí no me miráis. Es ella la que tiene. ¿Quién tiene el mando? Me cago en la cara. Venga, vamos a buscarle herramientas a Glotis para que pueda trabajar aún más. Y luego vamos a buscar al señor que falsificaba movidas para que pueda falsificar más movidas. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estoy? Te has caído, donar. Pero escúchame, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Es enorme? Sí, es muy grande este mapa. Está cerrado, pero dos moneros ahí arriba no hay nada. Esa puerta solamente lleva el muelle del Lambada y el Lambada se ha ido. Tengo chichones que lo demuestro. Vale. Lo he intentado. Solo Glotis puede abrir estas puertas. No, 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 no te gusta esta palanca. Acabas de abrir un atajo. Ah. Esto es el gato de rumba. El martes es el día del gato con botas. Bueno, supongo que correará peor porque tiene botas. Amado Sans Puff. Este felino acaparaba récords de velocidad y fue uno de los preferidos por las multitudes de Rubacaba durante muchos años. Hasta que un día su carrera se vio interrumpida durante la segunda semana de la temporada. Cuando la nave Olivia 1 en su primer viaje se estrelló en mitad de la pista de carreras y explotó. Muchos de sus seguidores testificaron después que antes de chocar el dirigible, Sans Puff iba en cabeza. Bueno. Vale. Pues oye, ya lo siento, eh, compañero, que te hayas muerto. Después de muerto. Caramba. Ese olor es peor que la muerte. Ah, vale. Y no hay que hacer las capas. Bueno. Podría abrirla con los dientes, pero no estoy tan hambriento. Vale, a ver, los nunchakus. ¿Me puedes coger lo que hay arriba? Un nunchaku. No quiero estropear la hoja. Hay un objeto encima y creo que puedes cogerlo. Sí, lo he intentado coger, pero no creo que está... Bueno, tienes que moverte un poco. A ver, a ver. Dice, diseño revolucionario. Deja los bordes de las latas suaves y seguros para el gatito. Ah, pues sí. Si los dejas suaves y seguros, ¿eh? Estupendo. Ahora huele como una caja de arena de gato y como una especie de carne demoníaca. ¿Qué? Yo cuando jugué a este juego no sabía que los gatos tenían arena de arena. ¿No? Ya está bien. Y no tenía ni puñetera idea de qué coña era esto. Puedo entender que resulte confuso. Espera, ¿qué hago? ¿Me tiro en la caca? No puedes hacer nada más aquí por abajo. ¿No puedo tirarme en la caca? No, no te dejo. Espera, voy pa' acá. No. Aparentemente no voy pa' acá. No, no hay nada. Yo habría cerrado los mapas antes, en plan, no dejarte ir a ciertos sitios sin no haber nada y cosas por el estilo. Y ahora vengo pa' arriba. Está a punto de empezar. Es... Tiracola, has soñado. Lalo, escualo. Bantelers dream. Gran noche para la carrera de gatos, aparentemente. Pezuñitas. Ay, pezuñitas. No soy spot. Mira, no soy spot. Espero que pezuñitas gane. Kitty, kitty, bang, bang. También buena. Pezuñitas. Las pezuñitas. No, no, no. Que no pase por malos momentos. Pezuñitas tiene que ganar. Recuperando el tiempo perdido. Bantelers dream me la suda. Todas estas pezuñitas. ¿Ves a pezuñitas, Bani? Parece que tiracola has soñado. ¿Pero ves a pezuñitas o no ves a pezuñitas? Bani, haz el favor. ¿Pero llego en contra y cante? Kitty, kitty, bang, bang. Bueno, a ver, da igual. No importa. Alguien se acerca por el exterior, ¿eh? Bantelers dream me la suda. Que me la suda muchísimo ese gato. Me cae mal, además. Gaturon 2. Bueno, mira. Da igual. Perdiendo el terreno. Bantelers dream, que me da igual. Vete. No, que no. Date de baja. Da igual. De la vida. Kitty, kitty, bang, bang. Tú también te podrías ir, ¿eh? En primer lugar... No te gustaba antes, kitty, bang, bang. Me da igual. En segundo lugar, tiracola ha soñado. Me la suda también. Kitty, kitty, bang, bang. Viniendo de la curva... No sabía que los podías ver. Qué majos. ¡Pezuñitas! Viniendo desde la cola. No, desde la cola no. Se ha quedado muy atrás. Pezuñitas, pobre. ¡Pezuñitas! ¡Oh, no! Se ha caído. ¡Pobre, pero pezuñitas! ¡Pero, por favor! No soy spot. Se está creciendo, dándolo todo. Una vuelta más para el final. ¡Venga, venga, pezuñitas! ¡Venga! ¡Pezuñitas! Sí, una carrera estupenda. Pero ¿dónde está pezuñitas? ¿Ha ganado ya? No soy spot. ¡Salido de la nada! Bueno, mira, no soy spot. Es un milagro. Bien, vale. ¿Ha ganado? Kitty, kitty, bang, bang. Tiracola ha soñado. Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Que gane como mínimo no soy spot. Tiracola ha soñado. Pegado a los talones de kitty, kitty, bang, bang. Que me va a dar bien con su... ¿Dónde está pezuñitas? Ni siquiera se ha puesto. ¡Pezuñitas! Pero quiero que a pezuñitas le vaya bien en la vida. Están aquí otra vez los tres gatos de estos... ¡Lalo Escualo! Es verdad que sí, tío. Pobre Lalo Escualo, tío. Nadie se acuerda de él nunca. ¡Ay! A ver si gana ahí ya. Pero he quedado una vuelta para la final. Ya habéis dado ocho vueltas ya. Pero... Pero vais a terminar. Estás diciendo nombres random de gato así, ¿eh? Ya no estás narrando la carrera. No, no. ¡Tienes ganado! ¡Pezuñitas! Tiracola ha soñado. En primer lugar, seguido por... ¡Qué tiquita! ¡Me he enfadado! En primer lugar, manchadas de bien. ¡Me he enfadado! ¡Ni siquiera esto no soy spot! No, no, no. Estos gatos están rotos. Va, me voy. Me voy porque me he enfadado. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Hay algo aquí? Bueno, me voy. O sea, ¿no puedes hablar? Creo que no, ¿eh? ¿Alguien aquí? Ya te dije que hoy no tenemos gorras de gatitos. ¿Qué? Espera hasta el martes, el día de la gorra del gatito. ¿Qué es el tío? No quiero una gorra de gatito. Pues muy bien. ¿Cuál ha estado puesto entonces? No ha puesto. Es un conflicto de intereses. Entonces, ¿por qué me has llamado? Para una conversación amistosa. Aquí. Mira, ¿esto se puede ir por aquí? ¿Qué es esto? ¡Oh, lo siento más siempre! Este es el ascensor del salón de la editing. ¿Se llama así? Ahí voy yo. Es solo para miembros. Debe ser nuevo. Y debe tener un pase VIP para poder subir. ¡Adiós! Primera vez en mi vida que vi el concepto de VIP. Y nunca tuve ni idea de para qué significaba. Ah, ¿lo sabes ahora? ¡Very important person! Yo lo sé gracias a los Simpsons. Tienen 15 minutos para realizar sus apuestas. Pero yo no apuesto porque es un conflicto de interés. Porque apostar no está bien. ¡Mani, Calavera! Ya no vienes casi a verme. Pensé que querrías compañía con tanta gente fuera por el día de los difuntos. En ese caso, Mani, ¿por qué no te quedas por aquí hasta las 6? Algo se abra. ¿Estás tirando los trastos? Algo, ¿por qué quiero irme de una ciudad en la que tengo lo que necesito? Tengo una señora que me tira los tejos. Yo estoy bastante de acuerdo. Es que es ridículo. Me acabo de fijar en el cartel. ¿Con el LOL? ¡LOL! A ver. ¿Está cerrado? ¿Qué está cerrado? ¿Eh? Porque para hablar con ella... Bueno... Buenas noches, muy bien. No mucho. Se han marchado todos a casa para la fiesta. Este lugar está muerto y yo me aburro, Mani. Me aburro. ¿Chuscamos encima de la mesa? ¿Podemos chuscar? ¿Con qué? Pues no sé. Nos podemos simplemente enrollarnos. ¿Qué está esperando el dirigible? Ah, tan solo están liciando. Pero son muy cuidadosos. Aquí estamos muy organizados, ¿sabías? ¿Puedo probar tu detector de metales? ¿Por qué tanto interés de pronto por los detectores de metales? Soy un coleccionista. Pues te lo enseñaré durante mi tiempo de descanso. ¿Qué te parece? Bueno, preferiría me enseñarles otras cosas. ¿A qué hora te toca descansar? A la mañana. Se da demasiado tarde. Pensaba irme esta noche. Sí, seguro. He caído de esa forma demasiadas veces. Creo que es la hora de tu descanso. Podríamos meternos ahí detrás, tomar una copita y contarme todo sobre tu trabajo, el peligro, los detectores de metales. Esa habitación de atrás es para los negocios, Manny. Y yo también. ¿Qué tipo de negocios estamos hablando? ¿Cacheos? Manny, estoy de acuerdo en que nos ayudaría a pasar el tiempo, pero aquí tenemos reglas. Y nunca se sabe cuando ellos nos están vigilando. Solo puedo cachear al desnudo con un registro normal, no lleva... No sé qué ha pasado bien. Vale, voy a intentarlo. Uh, me gusta esta parte. Señor, por favor, si no le importa, creo que todos sus pertenencias son escritorio. Vale. Está limpio. ¿Me tengo que venir? No sé, Manny, estoy a punto de cacharte. Sí, tienes que venir que de alguna forma, si dejas las cosas... Si dejas las cosas en la mesa, aún así, pita el detector de metales. ¿Ya tengo que tener IBS? Me han tirado... Ah, vale, ya entiendo. Ay... Técnicamente, creo que no lo notan los detectores. Eso estaba pensando, y no sé si el oro lo... Uh, sorbito, venga. Pero siempre te hacen quitar los pendientes, yo entendía que era por el soporte, la aguja y demás, pero... Bueno, pues ala, esto ya se me habrá caído en los pantalones, pero bueno, pito. Señora, venga, vamos a intentar otra vez lo del jueguecito sessua. Sessua. Señora, por favor, si no le importe, coloque todas sus pertenencias al escritorio. Voulez-vous cuixer avec moi. Sessua. ¿Seguro que no lleva nada más? Nada que hiciera reaccionar a esa cosa. Entonces, señor, me temo que tendrá que acompañarme. Las reglas son las reglas, las reglas de muses y mona. Y como mi padre es militar, nos tardábamos mucho. ¿Puede que me da las piernitas? Recuerdo la ciudad a la que subimos cuando estaba en primer grado. ¿Ah, sí? Sí, la única industria en la zona son los higos. ¿No te has fijado que ha eruptado? Sí, pues está borrachillo. Cuando erupta, se quita los copos de oro dentro. Ah, es que aquí solo tenéis una alpeón, no sé. ¡Eh, Hedwig! Como al búho de Harry Potter. ¿No estás leyendo nada? No, no, no debía tener sex porque el Rufus aún no estaba vivo. Ese sí que era un buen perro, el señor Rufus. Un cachorro tan cariñoso. ¿No nos importó que fuera sordo? Era sordo como una tátia, pero intentaba ladrar. ¿Has vuelto solamente para preguntarme si te he dejado mi detector de metales? Sí. ¿Qué hay entre tú y esta cosa? Me pones enferma, mani. Si esto es todo lo que quieres, peleate con los gatos. ¿Por qué todos los hombres vais detrás de lo mismo? Menos tú. La única mujer que te importas es a tal Colomar y se te escapó. No sé qué es lo que te hice, pero paso de intentar adivinarlo. Bueno, señora, pírese. Pensaba que veníamos a hacer movidas, pero aparentemente las hago yo solo. Bueno, pues nada. Es lo que ha dicho él. Vamos a la parte de atrás y me contas tu vida. Si de la parte de atrás te ha contado su vida. No tendrás por casualidad otro detector de metales. Bueno. Adiós, Carla. Muérate. Ojalá. Como es importante para el futuro, lo que tenía allá al lado es un destructor de bombas. ¿Es importante que apueste ahora? No. Vale. De hecho, creo que no puedes. Vale. No sé qué odio más. Las multitudes o los gatos. Seguro que no me voy a acercar ni a lo uno ni a lo otro. Trancazunca, trancozunca. Pues por ese agujero vi caer el detector de metales de Carla. No, no. Bueno. Sin rastrillo o algo así. No me entiende. Algo con lo que el detector pueda reaccionar. Esa es otra cosa que además te ayudará a alcanzarlo. ¿Por qué todo se arregla con los ninshakus? La verdad es el metálico. Eso es verdad. Mi guadaña. La guardo cerca de donde estaba mi corazón. No, no, no. La tete, no. No, no. Me ha gustado que me voy a la cabeza cuando estabas que me... No. Ah. Ajá. Te lo dejas conectado. ¿Por qué quería tanto un detector de metales? ¿Por qué? No me acuerdo. Bueno, pues ahora es bien. Un poco asquerosito pero podría ser peor. Lo dejamos aquí que estamos rodeados de caca y pis de gato. En esta no vida estupenda que tenemos. Vamos, hombre. Ya quisiera yo, eh. Ya quisiera yo. ¡Fua! ¿Cómo supera esto a ser un repollo? ¡Fua! ¡Fua! De verdad, eh. A mí me das a elegir entre ser un repollo no te preocuparme por nada nunca más y estás rodeada de un montón de arena y caca y pis de gato y yo te digo, hombre... Hombre, descaradamente lo del repollo es la opción mala. Va, ¿dónde va a parar? Me he acordado para que sirvas de efecto ojo, ya lo veré. Bueno. De aquí al futuro. Esperamos que os haya gustado el capítulo de rebuscar entre la caca de los gatos gigantes. Mmm... Maravilloso. Contenido de calidad. Contenido de calidad. Vamos la semana que viene a ver qué más hacemos en Rubacaba, a la ciudad de los muertos. La ciudad de la muertez de mier... Bueno. Adiós. La ciudad de la muertez La ciudad de la muertez La ciudad de la muertez La ciudad de la muertez